Amigos y nosotros seguimos con muchísimo más del Cotillo a través de las pantallas de Somos Televisión y quiero también escuchar un fuerte aplauso para Chillo y Pancho que se encuentran en nuestro estudio proyectando buena música, si no lo aprendí chicos, bienvenidos Bienvenidos chicos Bien, gracias, de verdad que muy contentos de estar compartiendo aquí con todos ustedes por supuesto con todos los televidentes, con todos los que nos están viendo allá en casa estamos muy contentos aquí en Venezuela, de verdad que la receptividad ha sido increíble Chicos, están de gira de medios, sabemos que son colombianos por el acentico ya y bueno, vamos a ver, están aquí en Venezuela, ¿hace qué ciudad también se dirigen? Bueno, estamos en San Cristóbal, Mérida, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracaibo, Valencia ahorita andamos aquí en Barquisimeto, la otra semana vamos a estar en Caracas y vamos a terminar ya nuestra gira allá y ahí volvemos a Colombia y con la bendición de Dios arrancamos la gira en Ecuador, lo que se viene es trabajo, gracias a Dios Están de visita en nuestro país, en su país hermano, Venezuela, cuéntame cómo ha sido el trato y qué los cautiva de Venezuela, aparte de las mujeres hermosas que encontramos en nuestro país No, como les dije, esto hoy que está lleno de hermosuras, por Dios No, de verdad que contentos, nos han tratado súper bien, nos llevamos para la casa como todo ese cariño de la gente por supuesto la gastronomía, por ahí probamos el pabellón, probamos los patacones, los tequeños Ah, pero si los han puesto el día en cuanto a la gastronomía venezolana Nos vamos con unos kilitos de más, yo creo que sí Claro que sí, chicos, cuéntanos un poco más sobre quién escribe sus temas y este tema más reciente Bueno, me hace falta hacer una composición del Chilo, el video es un homenaje al papá del Chilo que falleció hace unos 5 años más o menos Y pasa algo bien bonito con esta canción, es que la gente se ha identificado demasiado Es una comunicación directa con el más allá, con el infinito, con esa persona que tanta falta nos empezaba a hacer Muy contento porque me hace falta ver la canción que sin duda alguna nos abrió las puertas a nivel internacional A dos meses de haber lanzado y subido el video a Youtube, nos llaman de México Estuvimos allá aproximadamente dos meses visitando Cuernavaca, Acapulco, Toluca, estuvimos en el DF Y ahorita está pasando lo mismo acá en Venezuela, la gente está muy muy conectada con nosotros Ayer nos enteramos de que estamos número uno a nivel nacional en las carteleras Nos tienen muy muy contentos y por supuesto muy agradecidos con todo el público de Venezuela Por ese amor y ese cariño que nos han brindado Muy bien, en pantalla estábamos disfrutando de fragmentos del video musical Este trabajo audiovisual increíble que han realizado, háblenos un poco de la experiencia ¿Y qué narra ese video? El video es una conexión como lo podemos ver como con el cielo y con el más allá El concepto es un poquito ecuedonista, es un bosque totalmente natural, no es en estudio Los rayos que caen son reales, de hecho ese fue como el plan B Porque la idea era hacer algo como Alicia en el País de las Maravillas, tenía conejitos Pero nos llovió desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana De hecho el piano se nos dañó, la plataforma en la que girábamos también se nos dañó el motor Nos tocó girarla manualmente, pero se logró, se logró un muy bonito trabajo Yo creo que el universo conspiró, se ve la conexión como con el más allá Y Alex Gómez que fue el director, hizo un trabajo increíble Chicos, claro que sí, se ve la calidad del video desde comienza hasta que termina rápidamente sus redes sociales Para que toda esa gente allá en casa los pueda comenzar a seguir Y de música, en Twitter, Instagram, Facebook y de música Ahí estamos súper conectados para que hablemos directamente Nosotros somos los que manejamos personalmente las cuentas Así que ahí estamos súper comunicados Y de música Exactamente, Carlos Exactamente, vamos a disfrutar de este, me hace falta Pero antes quería hacerle una pregunta Este tema quizás puede ser dedicado nada más a una persona que está en ellos O en relaciones, también amorosas De acuerdo a la letra, ¿en qué se adapta o a qué lo podemos utilizar? No, de hecho como decía Juan, la gente se ha personado del tema Y se ha identificado mucho precisamente porque Es un homenaje que le hicimos a mi padre Y la gente se ha identificado de igual manera Uno ve los comentarios en YouTube que dicen Papá, me hace muchísima falta Mamá, te extraño Abuela, que en paz descanse Entonces yo creo que la gente se ha identificado es por eso Porque a todos en algún momento de nuestra vida nos ha faltado un ser querido Así que por esto la receptividad me hace falta Mira lo que te tengo aquí, la magia de la televisión Para que no se toque ni nada Así que bueno, dumbi dumbi creo que es la más fácil Sí, sí, sí Para que nos interpreten un poquito a capela Ajá, exactamente, un fragmento a capela de esta canción Me hace falta, recordándoles que en nuestras redes sociales Arroba somos el cotilleo Arroba y animalcrespo Arroba carlos 0508 Se encuentran disponibles las 24 horas del día Para que podamos interactuar con todos ustedes Por supuesto que sí, Carlos Y también nuestra repetición Sábado y domingo a las 5 de la tarde Y también a la 1 de la madrugada del jueves y del martes Excelente horario A las 8 de la noche, martes y jueves Y al llegar a casa, olvídate de las preocupaciones Nos vamos con Ida Music Y me hace falta a capela en vivo Para el cotilleo Disfrútenlo Claro que sí Dice, ya Hace unos días que no puedo verte Y aunque se opone la distancia No te olvido Tengo el deseo de sentirme cerca De mí Me invade la nostalgia Siento frío Siento me difícil arranjar La imagen de aquellos días La voz de cada palabra Por ahí que esperar para decirte Que me haces falta Que extraño tus labios Y que esa soledad me mata Por ahí que esperar para decirte Que me haces falta Que extraño tus labios Y que esa soledad me mata Ahí está ¡Bravo! 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 Y que esa soledad me mata Me mata Me mata Creo que me estoy enlojeciendo Tu recuerdo me mata Y tú no sabes cuánto te pienso Y no sé qué voy a hacer sin ti Solo espero cerrar mis ojos Con la ilusión de verte nuevamente Y me duele porque sigues en mí Y más porque me niego a olvidar Tú me ofreciste la mano Cuando estaba cayendo Luzándose tu luz en mi oscuridad Y es que no puedo callar Ya sé qué siento Que mi vida sin ti no es igual Y no, no, no No quiero perderte No me puedo olvidar No hay que esperar para decirte Que me haces falta Que extraño tus labios Y que esa soledad me mata No hay que esperar para decirte Que me haces falta Que extraño tus labios Y que esa soledad me mata Me mata Extraño ver el cielo en mi habitación Hoy solo hay grietas Hoy solo hay grietas En el techo Quiero gritar que te amo con el corazón Y siento un nudo En mi pecho En mi pecho Me haces falta Me haces falta Me haces falta Porque siento Me siento Que no es igual Sin ti no es igual Amor Me haces falta Me haces falta Me haces falta Me haces falta Tú Me haces falta Me mostran esa soledad Esto fue todo por hoy Recargaremos las baterías Para seguir reventando la farándula En el próximo programa Recargaremos las baterías